La doctora doctora Rosario, que lo que pretende y para lo que nace es para dar la posibilidad a aquellas personas que tienen quietudias, como en el caso tuyo, pues que pueda exponer y que pueda ser visualizado por los vecinos de este municipio. Agradecer, como hago siempre también, al personal de la Casa de la Cultura, al concejal que me acompañe en esta presentación, por el esmero y el buen trabajo que hacen para que las exposiciones de los trabajos que son lindos de por sí puedan lucir en todas las paredes, en esta coqueta humilde, pero creo que es bonita y desde luego Casa de la Cultura de Puerto Rosario. Lo he dicho, darte las gracias por permitirnos poner tu obra y decirte que eres bienvenido, y esa mezcla que tienes tú de gallego y navarro, creo que... Los apellidos. Sí, pues que aquí en Puerto Rosario, pues sea la conjunción de esas raíces tuyas y que nosotros podamos exponerlo y podamos disfrutar de tu arte. Pero también su amor hacia los grandes clásicos como Velázquez, el Greco, donde podemos disfrutar algunas reproducciones de algunos cuadros importantes. Por lo tanto, para nosotros es un placer tenerlo aquí, creo que es una exposición que vale mucho la pena venir a visitar. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo por la madurez de ese óleo sobre lienzo, en donde vemos que hasta los más mínimos detalles, por eso es esa semejanza al género fotográfico, se pueden apreciar en cada uno de los rincones, fondos y perspectivas y colores de cada uno de los cuadros. Por lo tanto, él, que parece que ha su trayectoria de vida, la ha ido plasmando en sus propios cuadros. Me contaba que su pasión ha sido también la navegación, los barcos y demás, y yo creo que todo eso lo podemos ver en esta exposición. Don José, muchas gracias a usted y a su mujer que nos ha acompañado en esta exposición. Muchas gracias. José Cruz de Saspilche, de Vigo, recién llegado a Fuerteventura. Por las circunstancias de la vida y la pintura, me encuentro entre ustedes dirigiéndole unas breves palabras por imposición expresa de la organización del evento. Mis dotes de orador no son muy lúcidas, por lo tanto seré conciso y no les hablaré de mi vida, puesto que tienen ustedes dos carteles que exponen lo más importante. Uno, mi presentación en Caixanova, de mi primera exposición en Vigo, en mayo del 2007, donde relata todo lo más importante de mi vida. Y el otro cartel, la crítica de la Real Academia de Bellas Artes, firmada por Francisco Pablos, en la exposición del Club Financiero de Vigo, en marzo del 2008. Que me han acogido maravillosamente y donde espero concluir mis últimos días en esta bendita tierra. Por tanto, les hablaré de mi pintura. El hiperrealismo de Cruces Aspilche, como lo llama Francisco de Pablos, en su crítica para esta exposición en la Casa de la Cultura, ha escogido cuatro temas. Primer tema, los veleros de toda mi vida, que yo recuerdo siempre me han gustado. De pequeño, en el colegio, en clase, en el encerado, al terminar la clase, nos poníamos a pintar. Y Cruces siempre pintaba un velero. También en el club náutico, el magravenero de servicio, me ponía a navegar una pequeña maqueta que yo tenía de vela, construida por mí para que navegase al viento. En unidad que tiene la gente de hacerse con un cuadro para la Casa de Pintura de Época. Y termino. Y termino. La pintura de Bayona, un tema que me ha encantado pintar, por la belleza del lugar y sus encantadores paseos y entornos. Y muchas gracias por su asistente aquí. Vale, de verdad. Enhorabuena. Y gracias por venir. Y de verdad. Gracias. 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 Gracias.